Seguimos con más y nosotros estamos intentando el enlace, ya lo tenemos de nuevo. ¿Ya lo tenemos? Ah, no sé, pregunto. Ok, bueno, no importa. Tenemos Luis Alberto Godoy, estábamos conversando con el ex comisario del CICPC sobre estos índices de inseguridad y Carlos le dejaba una pregunta. Es muy importante porque, fíjense, estamos en elecciones aquí en la ciudad de Miami, ya tenemos tres alcaldes, tenemos a nuevo alcalde para Miami Beach, Francis Suárez, que ahora es el alcalde de Miami, tenemos alcalde también, bueno, repite, el alcalde de Jaya Lía. Pero lo que me refiero es que el debate central de esta campaña era justamente fortalecer a la policía. Así es. Y también porque las comisiones tienen esa labor prioritaria, se encargan de elaborar lo que es el presupuesto de las policías. Aquí es una gran preocupación ver un crimen aquí, que los hay y que se repiten, sí, es lo cierto, hay tiroteos también aquí, es una prioridad. Y sabemos que en Venezuela eso ya no es un debate. El alcalde no puede debatir eso porque al gobierno, como decíamos, no le importa, no le interesa. Y escuchaste que comentaba yo con Pernalete antes que salieran del estudio del programa anterior, dígalo aquí, que aquí hemos visto en la zona de Miami, de Jaya Lía, que tanto el alcalde del condado viene de ser bombero, el alcalde de Jaya Lía viene de ser policía. El alcalde Tomás Regalado fue bombero y es periodista. Y es periodista. Entonces son servidores públicos de los que están cerca de la gente. Y Francis Suárez viene de ocho años de ser comisionado. Así es. Maneja muy bien lo que tiene que ver con... Y tienes razón, el de Jaya Lía, Sogby, el vocero de la policía de Jaya Lía... Pasa a ser ahora comisionado. Lo que sería para nosotros un concejal. Bien, antes de irnos a la pausa, le preguntábamos a nuestro invitado, Luis Alberto Goy, y gracias a Dios pudimos tomar la reconexión con el comisario Goy. Es el tema de cómo la criminalidad de alguna manera ha permeado los cuerpos policiales. Yo le puse el ejemplo de una persona cercana a mi familia que se vino a vivir a Estados Unidos y me dijo, y lo decidí por esto, porque me atracaron, me golpearon y cuando fui a poner la denuncia al cuerpo policial, vi detrás de un vidrio a la persona que me atracó. Y antes uno escuchaba frases como que por el comportamiento de un hombre no se juzga la institución, pero ahora resulta que parece que son cada vez más. ¿Qué ha venido ocurriendo en nuestra policía, comisario? Pero primero, Carlos, tienen razón. Todos los cuerpos policiales en Venezuela, nacionales, estadales, municipales, antes de hablar de lo permeable que se han convertido en la delincuencia, debemos decirles que estamos bien amados en cantidad de funcionarios y de calidad, las dos cosas. ¿Por qué? Porque no podemos delastrarnos de que las instituciones policiales, igual a militares, por ejemplo, a las que yo conozco, a las policiales, estamos en Venezuela y pertenecemos a un país en el cual está en crisis y nadie puede ocultarlo. Nos toca el tema de la inflación, nos toca más el tema de la inseguridad, el tema de no conseguir vehículos, no conseguir medicina, médicos, todo. Todo el tema que ustedes van a tocar en el programa lo vivimos los policiales. ¿Qué ocurre? Que hay tres factores fundamentales para decirse que es cierto que ha permeado más la criminalidad en los últimos cinco, ocho años la policía. Tres factores importantes. Pueden ser múltiples, como dice Carla, pero vamos a tomar tres en cuenta. El primero, Venezuela está sumergida dentro de uno de los países con mayor delito en el mundo por un tema de sociedad. La sociedad y nadie, los políticos, ni en Miami, ni en Estados Unidos, ni en otros países muy avanzados, ni en México, menos en Venezuela, no ha entendido. La criminalidad no se ataca con restricción, nada más. Si la sociedad como tal, quien organizó las reglas y las reglas no cumplidas, cada día son más, la solución no es más policías preparados, más patrullas y más cárceles por más delincuentes. Esa no es la solución. Entonces, el primer tema es que la policía está en un problema muy grave, que es el tema moral, cívico del funcionario como tal. Está delastrado, no tiene bases morales. El segundo es un tema económico. Los que conocemos algo de criminología en el mundo sabemos que mientras la economía está por el piso y poder tener acceso a los servicios básicos de comida, alimentación, educación, vehículos, trabajo, y tiene los valores muy bajos, es fácil pasarse de un bando al otro, y más cuando tienes un uniforme y un arma que te da poder. Y el tercer factor bien importante, y que tiene que ver con toda la criminalidad, pero sobre todo Carlos López me pregunta, porque estamos permeados la policía por gran cantidad de delincuentes, es la impunidad. Y ese ha sido un grave factor del gobierno nacional en los últimos 17 años, y una crítica muy constructiva, es a los factores violentos que se han ido educando dentro de la sociedad venezolana, incluso en las policías, en las cuales sin ninguna preparación se dejó ser policía, y ahora cometiendo delito, este monstruo de 100 cabezas que le creció, están tratando, creo y creo, y quiero intentar creerlo, están tratando de acabar con estos monstruos, pero ya existen. Y entonces hay mucha impunidad con los funcionarios policiales que han cometido el asunto. ¿Sabes qué me horroriza sobremanera, comisario? Además de todo lo que ha dicho, como si no fuera suficiente, el poco prurito que genera en los delincuentes quitarle la vida a alguien, el hecho de que ya no haya compasión, que no haya ni siquiera consideración por la vida del otro, que haya absoluta indiferencia, que no sientan nada, que sean realmente el reflejo de lo que muchos de ustedes en términos policiales llaman cocoseco, porque hay una persona que actúa de manera automática, por la orden quizás de una banda, por pertenecer a un grupo que lo ha alentado a convertirse en eso, y es en los más bajos de una sociedad y es no tener corazón. Ellos le quitan la vida a los demás, pero es que ellos ya también están muertos en vida porque no tienen alma. Entonces, es una sociedad que está condenada a morir en las calles producto de lo irascible que puede hacer un delincuente, de lo frustrado, del resentimiento de un delincuente, pero los que quedan vivos y perpetran esos delitos están igualmente muertos en vida. Sí, es así, Carla. El Fermín Marbo los llama los cocostecos. Yo los llamo los delincuentes zombies. Te voy a poner un ejemplo a ustedes a los escuchas, que no voy a llegar a la muerte, pero fíjense cómo estamos de corrompidos, de corruptos, dicen ahora, con una metástasis muy grande de cáncer moral en la sociedad venezolana. Yo soy el secretario de Seguridad del municipio de Chacao y antenoche tuvimos una situación a las 2 de la mañana donde cuatro muchachos de buena familia, donde están en liceos privados, porque venían de tomar alcohol y no hay nada que hacer en una de las principales de las palos grandes. Carla, imagínate esto. ¿Qué hacemos? Hicieron una apuesta de a ver si alguno tenía la fuerza moral de quemar un dióso. Y quemaron un dióso. Y cuando logramos capturarlo, la respuesta de ellos fue, bueno, eso fue una apuesta. Y la pregunta era, hermano, tú sabes que de este choco vive una familia tantos años, nada más de lo que tienen el choco. Y lo que hicieron fue reírse, Carla. O sea, lo grave es, así como estás diciendo, que tienen estos cocosecos, estos zombies, que realmente perdieron su alma, no les importa maltratar, asesinar a una persona. Nosotros hemos reflexionado en Venezuela, no solo criticar a los gobiernos nacionales, estadounidenses municipales o locales. Nosotros como padres de familia estamos educando bien en nuestro ciclo. Porque a las dos horas estaban los padres ahí peleando con la policía municipal, que le entregaran a sus niños porque fue una travesura que hicieron. Ese es el grave problema como sociedad que estamos viviendo en Venezuela. Y que pongamos 60.000 marinos de Estados Unidos a referer la acción delictual en Venezuela, así como para, como familia, no tenemos los principios guajos y focarla. Olvídate que estamos realmente como país muy perdidos. Sí tengo mucha fe, sí hay mucha gente con ganas, sí hay mucha sociedad de vecinos, y hay muchos muchachos echándole el piso. Tengo 25 alumnos de la policía municipal que vienen de sectores populares, que quieren ser policías por ser policías. Se da de verdad una esperanza, que nosotros tenemos de verdad, hemos tocado fondo, pero tenemos un futuro para hacer un mejor país cada momento. Comisario, le agradecemos mucho que se haya tomado este tiempo. Este tema da para conversar horas y horas, pero lamentablemente, como usted sabe, el tiempo en televisión es limitado. Igual, muchísimas gracias por sus apreciaciones, por su opinión y por haber estado con nosotros en el programa. Muchas gracias, comisario. Gracias a los dos, muy amables por estar pendientes de Venezuela. Siempre estamos atentos a mejorar. Gracias. Nosotros también, siempre, comisario. Tenemos que hacer la pausa. Esta escasez, inflación, estos temas que también, desde el punto de vista económico, están agobiando al venezolano. También de eso vamos a hablar al regreso de publicidad. Bien, hasta luego.